Eso no te conviene, escucha lo que te digo, si tú te vas otra viene Si me quieres y en mí confías, tú tendrás todo lo que anhelas Pero si tú se los mandas, a otros amores te acercan Pero si tú se los mandas, a otros amores te acercan A tu sal No te metas conmigo, no te metas No te metas conmigo, no te metas Si lo chido No te metas conmigo, no te metas No te metas No te metas conmigo, 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 no te metas conmigo Dios mío, yo te di todo el amor y no maltrate mi corazón Ventas conmigo, mi tienda, que eso no te conviene Si tú me quieres y yo te quiero No lo mudas, no te metas conmigo, es lo que yo prefiero Ventas conmigo, mi tienda, que eso no te conviene Decha falla, déjame en paz, lo que quiero es la vida gozar ¡Gracias por ver el video!